Buenos días, buenas tardes, pero sobre todo buenas noches. Estamos aquí un día más en estos reviews mañaneros. Y es que esto es uno de estos días de sorpresa en que llegó otro lotecito sin previo aviso. Entonces vamos a hacerle un review. Para empezar, vamos a empezar con algo que le vamos dando seguimiento. Y es que ya les había enseñado en un video pasado que tenemos una colección de Pepsi Cards. Y ya estamos a punto de juntarlas, solo nos faltan unas pocas tarjetas. Y hasta me sé los números. Me falta la 5, la 25, la 45. Y de las tarjetas que no tienen nombre, me faltan este Venom, me falta Carnage. Digo, perdón, me falta Venom, me falta Doppelganger o Demonio Araña. Y me faltan Wolverine y Cyclops. Y de los Prismas ya casi los tengo todos. Ya nada, me falta uno que es el que va aquí. Que es el de este Ghost Rider. Y ya casi esta colección está terminada. Entonces, como ven, andamos con pieza empolvorosa juntando colecciones de Pepsi Cards. Por otro lado, vamos a empezar con el tema favorito de siempre. Las Tortugas Ninja. ¿Por qué hoy cayeron más de estas tortuguitas de la serie Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles? Ya les había mostrado la vez pasada a algunos personajes como el Maestro Splinter, como April. Por ahí también les había mostrado a un puerquito mutante de los villanos, a un soldado origami que era un soldado, realmente un soldado del clan del pie. Pero hoy cayeron las tortugas. Estas, por supuesto, que yo ya las tengo en mi colección. Y, pues, este, la verdad que me gustaron. Este, me dieron ganas de traerlas. Y, pues, tenerlas aquí en Comicueva. Digo, más que ganas, pues, son cosas que van cayendo, ¿no? Ahora sí que, de ganas, yo siempre traería Tortugas Ninja. Pero la idea es que, este, pues, vamos trayendo todo lo que, lo que, lo que se va prestando. Y, pues, todo lo que va cayendo en los lotecitos que tan amablemente nos hacen el favor de llegar. Pues, ustedes, los mismos clientes. Es más, si alguno de ustedes ha vendido aquí alguna vez, ha cambiado, ha venido a cambiar algo o ha vendido algún lotecito. O simplemente, pues, me ha traído a algunos faltantes de algunas piezas. Porque también pasa que luego, de repente, de buen corazón, de repente ustedes tienen así como que pedacería de juguetes. Y vienen aquí a cambiármelos y, pues, también eso me hace, me aliviana, ¿no? Ah, este, ya ni les dije. Este es el villano de la nueva serie de las Tortugas Ninja. Se llama el varón Dracoon o Darkus. Aquí está Darkoon. Y es uno de los villanos de la serie. Miren, aquí está la serie completa. Ahora, el que ando buscándole a mi niño es este porque le encanta Find Nights at Freddy's. Y este es como un mutante animatrónico. Además de que a mí también me gustaría tenerlo en la colección. Entonces, muy buenas piezas estas Tortuguitas Ninja. Y con esto, pues, empezamos. Déjenlas, voy a acomodar así bonito para que se vean bonitas. Ya que hagamos el review al final. Ahorita ya nada, me falta un Leo. Pero, pues, como las voy a vender sueltas, pues, esto también la idea es que alguien acomplete sus colecciones en el momento que lo considere prudente y necesario, ¿no? Bueno, por otro lado, y para no dejar pasar lo retro, aquí nos cayó un Donnie sin accesorios. Esta es la figura de Tortugas Ninja del año 2007 de la película así, titulada simplemente Teenage Mutant Ninja Turtles. Me gusta mucho este tipo de juguetes porque, si se dan cuenta, estas Tortugas son mucho más grandes a las actuales. Casi siempre Playmates ha manejado la escala de Tortugas Ninja entre 4 y 5 pulgadas. Entonces, pues, realmente ustedes pueden coleccionar prácticamente toda la historia de Juguetes de Playmates sin mayor problema. Pero, en el caso de estas Tortugas del 2007, venían en 6 pulgadas. Entonces, están geniales y se prestan muy bien. Pues, para que ustedes hagan customs o las junten junto con sus figuras de Marvel Legends. O le compartan accesorios de Marvel Legends o de Black Series o de cualquier figura de 6 pulgadas. ¡Oh, permítanme! Y, pavo, ya tendimos al cliente. ¡Uy! Les digo, no dejan llegar los clientes acá. Y, pues, proseguimos aquí con este huevito de Alien. Este es de la colección de Megaconstructs. Ya alguna vez habíamos hecho un unboxing aquí en Comicueva de estos huevitos. Pero dije, bueno, yo ya tengo los míos. Ya tengo algunos xenomorfos. Siempre es bueno tener aquí variedad para los que sean fanáticos del tema de Alien. Vamos a colocarlo por aquí. Y a seguir con este review. Y seguimos aquí con este review. Y aquí tenemos una figura más. Esta es de la colección de Superhero Girls. Aquí tenemos a Supergirl. Fíjense nada más. Aquí está Cara Sorel. Esta es de la nueva colección. De la adaptación nueva de Superhero Girls. Que está saliendo para Cartoon Network. De la pluma. De Lauren Faust. Si no han visto esta serie, se las recomiendo mucho. También tiene tintes infantiles. Pero la verdad es que es mucho, mucho mejor. Que su versión anterior. Y pues aquí ya tenemos una Supergirl para engalanar. Pues este pack que llegó el día de hoy. También para los fans de las series así. Pues no digo para niñas. Pero sí con un enfoque un poquito más para este público. Tenemos Ladybug. Y aquí tenemos a Renna Rowe. Que es un personaje pues de la segunda temporada. Es un personaje que apareció desde la primera. Como amiga de la protagonista. Pero que gradualmente también se convirtió en una super heroína. La verdad es que me gustan mucho estas figuras. Miren aquí están. Son de Bandai. Y pues este. Pues la verdad es que dije bueno. Pues para tener variedad aquí. Pues siempre es bueno tener de todo. Aparte a mí me gustó mucho. Porque tiene como esta escala muy parecida a las Tortugas Ninja. Entonces este. Pues eso me llamó mucho la atención. El tema de animales y demás. Y pues como ya se lo imaginarán. Este. Pues me quedé una para mi colección personal. Por otro lado. Y aquí miren esto. Es navideño. Pero llegó el día de hoy. Miren nada más. Acá tenemos un Santa Closito. Le ponen pilas. Y este Santa Closito lo que hace es que se mete aquí. Y da la vuelta. Y vuelve a repetir el ciclo. Entonces se ve bastante cajeta. Con el ritmo de la música. Ya ven todas estas cosas que los chinitos nos venden en Navidad. Entonces hoy cayó uno por aquí. Y pues para alguien que le guste Navidad. Que le guste Santa Clos. O que simplemente quiera alguna cosa muy cajeta. Pues aquí tenemos esta otra opción. Y pues pasando algo un poquito más lúdico. Algo más cultural. Algo más bonito. Vean lo que cayó. Hoy cayeron estos rompecabezas de 500 piezas. De la marca Spin Master. A mí lo que me gustó mucho de esto. Fue que tenían como estos temas. Como de pinturas. Y es que han de saber que a mi esposa le encanta. Le encanta armar rompecabezas. Entonces cada vez que lo arma. Lo pega con un pegamento especial para rompecabezas. Lo pega una base. Que generalmente es como una especie de ilustración. O papel batería. Y pues los pega como si fueran cuadros en la pared. Entonces quedan muy bonitos. Entonces pues ya por ahí me habían preguntado más de una persona que si tenía rompecabezas. Y pues estos me gustaron con este tema. Pues más como de paisajes al óleo. Por ejemplo tenemos este de florecitas así como tipo impresionistas. Entonces la verdad es que este me gustó mucho. Entonces dije oye pues este está bueno como para tener algo de variedad. Algo cultural. Y es que a lo hora de que se empiezan a armar las piecitas. Entre tanto verde. Y tantos colores. Resulta un reto bastante interesante. Entonces para los que quieran pasar algo. Un buen momento en familia. Este pues nos cayeron estos este. Estos rompecabezas. Y miren acá tenemos hasta más de este del jardín. Llegaron más rompecabezas del jardincito. Entonces aquí están para ustedes. Por otro lado. Tenemos ahora sí que creo que esta es la pieza grandota. Miren acá cayó. Este hace dos años yo este juguete yo se lo había comprado a mi hijo. De hecho me encanta. Es un juguete que se me hace padrísimo. Es el barco pirata de Imaginext. El barco de los piratas. Y aquí llegó completito. Bueno hasta en su caja original. Que se supone que esta caja se la quitan en tiendas. Para que quede así más exhibido el barco. Pero la verdad que se ve estupendo. Está completito. Y pues se ve. Creo que es una muy buena adquisición. Para cualquier niño. Yo de niño me hubiera encantado tener uno de estos. Y la verdad es que. Acá abre. Abre súper padre. Aquí las mandíbulas. Tiene este. Un pirata que es como un capitán tiburón. Entonces se ve muy bien este. Este juguete. Déjenme ver si lo puedo enfocar contra la luz. Para que vean ahí los piratas. Los accesorios que trae. Entonces pues la verdad es que. Está muy padre. Por allá se ve bien la bandera. La bola de cañón. Disparadores. Y luego tiene un montón de acciones. Esto puede disparar el cañón. Gira aquí. Puede abrir la boca. Para devorar a un pirata. Aquí tiene una. Una cárcel que se puede abrir. Por acá abajo tenemos un. Una parte donde hay tesoros. Y acá tenemos otra acción. Que me parece que es el disparo de. De cañones. Y tiene su ancla. Que también se. Se retira. Entonces. Si son fanáticos de Imaginext. Pues la verdad es que este es un este. Uno de los mejores juguetes. Que puede tener. Esta compañía. Y pues aquí está engalanando. Este. Pues ya las filas de los artículos. Que podrán encontrar aquí en Comicueva. Y ya nada más para terminar. Vean nada más. Tenemos este pequeño. Bootleg mexicano. De Star Wars. Este es de época. Este es como. Este bootleg es como de los años 90. Y es un Scout Trooper. Pero vean nada más. Está bien recortadito. Porque normalmente la escala es de 3.75. Pero este está chiquito. Está como el tamaño de un Yawa. Entonces me gustó mucho. Y pues como tenía ahí un cartón sin usar de Star Wars. Con un color turquesa muy parecido. Pues aquí le puse mi juguete bootleg mexicano de Star Wars. Y aquí le puse su cartón. Para que se vea bien bonito. Ya saben que aquí nos gusta mucho reempacar piezas. Para que se vean más vistositas. Más bonitas. Sobre todo para la gente que las quiera regalar. O las quiera lucir. O para lo que quieran. Y entonces pues aquí estamos. Este fue otro día. Este otro. Dicen otro día más. Otro día lleno de. De. De chacharillas que llegan aquí a. A Comi Cueva. Como ven. Un poquito de todo. Desde Tortugas Ninja. Bueno. Vamos a empezar ya. Algo de Imaginex. Algo de este. De bootleg. A rompecabezas. Algunas este. Cosas así de. Raras. Estas son las cosas bizarras. Que luego llegan. Tortugas Ninja. Por ahí Ladybug. Super Hero Girls. Este. Alien. Y como podrían ver al principio del video. Por ahí también. Llegaron Pepsi Cards. Que ya nos están ayudando a casi terminar esa colección. Entonces pues. Aquí estamos otro día. Los esperamos. Y ya saben. Seguimos en contacto desde Comi Cueva.